Mis hijos en el colegio ColSubsidio prácticamente crecieron y mi hija mayor, que es fonobióloga, ella salió del colegio. La experiencia que ColSubsidio le dio lo está aplicando en este momento como fonobióloga. Cuando yo veo a mi hijo Juan en un escenario, yo entro a ese teatro con mi corazón grande. A mí me hace feliz ver a mis hijos felices y poder orientar y guiar a esos hijos maravillosos que tengo. ColSubsidio para mí es un aliado tremendamente poderoso. En todos los momentos de mi vida, en todos, en todos, está ColSubsidio.